¿Todavía no sabe dónde va a recibir el Año Nuevo? Le recomendamos estas opciones para que empiece bien en 2019. La noche del 31 de diciembre está abierta a otro tipo de celebraciones y escenarios. Los hoteles son una de las alternativas favoritas de muchas parejas y familias para recibir el Año Nuevo en un ambiente vestido con buena gastronomía, música y diversión. Así que comenzamos. El Calla Regis y de Gardajena tendrá una fiesta en la ciudad a muralla. Donde en su piso 12 tendrá un espacio perfecto para disfrutar del paisaje del Mar Caribe y la Bahía de Cartagena. Además de sus piscinas, por otro lado, también contará con música en vivo, gastronomía latina y un show de juegos pirotécnicos para despedir el Año. Ahora vámonos rumbo a Bogotá, con aquellos colombianos que no saldrán de la capital colombiana. Pues disfrutar de una buena rumba en el Hotel Marriott, la temática que se manejará esta vez, está inspirada en el Casino Royal de Las Vegas. Pero podrá también tener buffet ilimitado y si es amante de los agüeros de fin de año, brindar con champaña. Y admire, por supuesto, los juegos pirotécnicos para darle la bienvenida al 2019. Nuestra siguiente parada será en Villavicencio. Una fiesta san silvestre muy llanera se realizará en el Hotel Navarre City. Disfrute el mejor clima de esta ciudad con variedad de música para toda la noche. Además de bailar, se puede jugar billar, ping pong, rana, futbolín, entre otros. Es momento de irnos hasta Barranquilla. Cuando el reloj marque las 12 de la noche, la fiesta comienza en el Country Club, pero a partir de las 8 de la noche comenzará el tradicional festejo. Habrán DJs, más de 4 orquestas y para los padres que irán en compañía de sus hijos pequeños, el centro ofrecerá servicio de guardería para bebés y niños hasta de 10 años. Pero también puede recibir las 12 campanadas en Medellín. Triada, Vodka y 37 Park son algunas opciones en el Parque Lleras para celebrar la última noche del año. Al igual habrá celebración en Hard Road Café y en los hoteles Sheraton, Viaggio y Dan Carton, entre otros. Y terminamos con Sabor a Salsa. Este 31 de diciembre, dirá lo que pasa en Cali, se queda en Cali, porque tendrá una fiesta de fin de año de locura con la de San Silvestre inspirada en Las Vegas. Porque está en Canto, Grupo Sax Cali y DJs en vivo, premios y además rifas de hospedajes, consumos en restaurantes y spa, se da la forma para recibir este próximo año del 2019 en el Hotel Mario de esta ciudad. La gran fiesta de los hogares colombianos está a punto de comenzar. 12 campanadas nos separan del 2019. Recuerda que, solo en Trendiando, tenemos los grandes espectáculos para cerrar este año como se debe.